Miembros del ejército peruano colaboraron con limpieza dentro de las instalaciones del nuevo local del colegio Casagrande mediante el pintado, barrido y recolección de residuos sólidos dentro del emblemático plantel educativo. Sí, efectivamente el día de hoy pues tenemos el apoyo por parte del ejército peruano de Chocope un aproximado de 18 soldaditos quienes están haciendo un trabajo de limpieza acá en este colegio nacional Casagrande dado a que ya se acerca la apertura del año escolar entonces nosotros como autoridades políticas pues estamos haciendo un trabajo de coordinación con las instituciones educativas en este caso en el colegio con la finalidad de que los soldados tengan a apoyar en el tema de la limpieza en el servicio de lo que es pintura, arreglos de carpetas, ver las condiciones, hacer un apoyo prácticamente a las instituciones dado que se avecinan las clases y queremos pues que los alumnos tengan pues se brinda un buen servicio educativo. En torno a esta labor, Pedro Armas, su prefecto provincial, resaltó el apoyo para esta tarea esperando repetir estas acciones en otras instituciones educativas de la provincia. Me recomendó de que ellos están dispuestos a seguir trabajando, estamos también viendo otras instituciones lo importante es que es una mano de obra que nos está dando el ejército, por eso también hay apoyo por parte de la PAFA la señora Betty Villarreal también quien muy amablemente nos ha atendido desde las 3 horas de la mañana en el tema de la movilidad, el tema de su alimentación también para los soldados y bueno pues vamos a hacer un trabajo de repente quizás vamos a seguir trabajando en el transcurso de esta semana. Las condiciones del Colegio Casa Grande hacen necesario el mantenimiento dentro de sus ambientes dada la precariedad surgida a causa del último fenómeno natural. Si bien es cierto el Ministerio de Educación está haciendo una inversión de 515 millones de soles en el tema de infraestructura en los colegios, sin embargo pues también está pidiendo el apoyo no solamente de las instituciones públicas sino también empresas privadas y sobre todo pues hacer un trabajo coordinado brindando pues el apoyo, también hago un llamado también a los exalumnos para que puedan apoyarnos efectivamente pues hemos ido al colegio viejo y bueno vemos que el tema de las lluvias hay aulas que están inservibles, es habitable y por lo tanto pues también se está haciendo un trabajo de al menos cerrar un cordón para evitar que los alumnos ingresen y bueno pues ante cualquier sismo pues pueda colapsar todas esas aulas. Según el director me comenta que acá en este colegio nuevo pues hay un aproximadamente 60 o 70% de alumnos que vienen funcionando y las aulas administrativas están en el colegio antiguo, ¿no? Por lo tanto yo creo que acá el trabajo es quizás ahorita el tema están haciendo, como verán, haciendo la limpieza de los ambientes en el pasto, dado a que este es un ambiente donde pues los alumnos pues salen al recreo, entonces eso es el tema pues de ver cuáles son las necesidades, el tema de la pintura y sobre todo pues es lo más importante es de que la población sepa de que el ejército es un amigo más y que está al servicio de la comunidad. Pedro Armas también se refirió al proceso de matrículas y ambientes para el programa Caliguarma, los cuales estarían en camino a mejorar de cara al inicio de clases este 12 de marzo. Sí, bueno nosotros como autoridades políticas tenemos la misión de poder supervisar los programas sociales, en este caso hay un programa educativo que es Caliguarma, y no solamente eso sino también ver el tema de la infraestructura, cómo van los colegios, si se encuentran en condiciones óptimas para poder brindar el servicio educativo. Entonces nosotros a nivel de provincia hemos hecho informes para ver cómo se está llevando a cabo también el proceso de matrícula, muchas veces hay instituciones que bueno pues hay muchos obstáculos para poder matricular, inclusive pues hay cobros excesivos, pero gracias a Dios no se ha dado en esta provincia, aún todavía no tengo ningún comentario por parte de mis autoridades políticas, eso se va con normalidad y bueno pues en estos días, en las semanas estamos haciendo un trabajo también de monitoreo, dado que tenemos la función de poder pues ver cómo va, cuántos alumnos se han matriculado, y sobre todo pues lo más importante es ver el tema de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!